Siente el boom del bajo, baila más abajo que me relajo Si tú quieres verme, ¿cómo lo hago? Préstame atención que nos vamos hasta abajo Siente el boom del bajo, baila más abajo que me relajo Si tú quieres verme, ¿cómo lo hago? Préstame atención que nos vamos hasta abajo Y siente el boom que está activa y que está loca El party te arrebota y te hace mover esa nalcota El movimiento sexy que cualquier hombre provoca Ay, ponte más agresivo y llévatelo todo a la boca Y siente el boom y que esta TV te domina El party te arrebota y te hace poner asesina Yo sé que eres mala y te la tiras de muy fina En la calle una santa y en la cama una asesina Siente el boom del bajo Baila más tabajo, que me relajo Si tú quieres verme, ¿cómo lo hago? Préstame atención, que nos vamos hasta abajo Siente el boom del bajo Baila más tabajo, que me relajo Si tú quieres verme, ¿cómo lo hago? Préstame atención, que nos vamos hasta abajo Siente el boom, este party damasun Tú me tienes dando vueltas, flutamania, luna y tú El sabor es chupi bloom, disparamos patabum Cuando sea millonario voy a llevarte pa' Cancún Ay, for me my wish, listen me capiche No pierdo el prestigio, I'm not my speech I got my shit freely pa' que estés feliz Si quieres ya mismo nos vamos de aquí Pa' donde quieras que yo voy Con la cara de Angel y el cuerpo de Playboy Tú quieres jugar conmigo como si fases en Toys Tori, seguro que si me agranda la shorty Me dice que no recuerda como Dory Y es que ahora, me dice va a bailar los dos a sola Quiere sentir el boom de la consola Que si llego a encontrarme la tesola Me la voy a llevar conmigo pa' que va como el que Siente el boom del bajo Baila más tabajo, que me relajo Si tú quieres verme, ¿cómo lo hago? Préstame atención, que nos vamos hasta abajo Siente el boom del bajo Baila más tabajo, que me relajo Si tú quieres ver, ¿cómo lo hago? Préstame atención, que nos vamos hasta abajo Ni a la mar, ni a la mar Ni a la mar, ni a la mar del faraón Freddy, pare, la amenaza Freddy, pare, la amenaza Y ya tú sabes quién soy Fred, 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 Freddy, Freddy Pérez La amenaza Ni a la mar, el faraón Playproducción Juan Sandoval Y el cuarta Los jefes del fucking ritmo Más na' te digo A Villalobos A Henry Baro G Ah Baila más tabajo, que me relajo